Oye, ¿cómo está Cartagena? Pégalo, pégalo, pégalo Ahí, 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 ahí Por ahí me dijeron que te vieron bailando arriba del paso Donde me dabas en la juica Pero yo me tapo los oídos, ya no llené la copa Dicen que eran chulitas Yo quedo conmigo Con mi mi defensa ¿Y por qué? Porque tu amada y eso ya no se puede Arriba la mano Quédate el secreto Que llevo el liso Demapoleto Así que te peguenme la pita Ya tú sabes que canta, canta ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Y es que Saladón, si tú 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 tienes Todo me detienes Cuando tú caminas ¿Qué te imaginas? Que yo por tu parte Te la mamuta Si vuelves tan enógeno Que no, que no Porque no te perdonaré Jamás ¿Cómo dicen? Porque ya me cansé de tu male Cambia el número pa' que no llame Tenga el precio Si no hay complica ni fortifica ¿Cómo? Porque no sabe a nada Si no hay complica ni fortifica ¿Qué se dice? Si no hay complica ni fortifica Si no hay complica ni fortifica Si no hay complica ni fortifica